Aún no entiendo qué pasó Cómo fue que me cambió la vida Ya no sé ni lo que soy Tengo hasta la identidad perdida Tres en tus minas recorrer mi pueblo De tu sueño al pire ese del corazón Porque adiós Nada es igual Yo viajé entre mis pensamientos Nada es igual Yo ya no estoy dentro de mi silencio Nada es igual Nada es igual Nadie me puede entender Me haces falta a veces toda mía Sobrevivo en el ayer Trato de salvarme cada día Siento en finas recorrer mi voz Al fin eres en el corazón Por tu adiós Nada es igual Yo ya no estás dentro de mi silencio Nada es igual 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 Yo viajé entre mis pensamientos Nada es igual Nada es igual Yo ya no estás dentro de mi silencio Nada es igual Nada es igual Nada es igual Nada es igual ¡Pero ahí lo hacemos! ¡No se muevan!